Música Hola, buenas chavales Hola Muy buenas Valefor Muy buenas Super Nandors Muy buenas Super Valefor Muy buenas No olvides mineralizarte y supervitaminizarte ¿Has dicho Nandors? Son frases hechas de super ratón Ah Tú no sabes quién es super ratón No Es el ratón de Superman Ah Bueno, los más vintage ya lo saben Vale, vale Pues hoy tenemos unas super compras ¿Super compras de qué Nandors? De superhéroes ¿De superhéroes? Todas son compras de superhéroes Casi todas de Marvel y algunas de DC Así que los que lo seguís Que sé que haya uno que sois muy fan de Marvel y de DC Os van a molar ¿Y todo videojuegos? Por supuesto, todo videojuegos Así que vamos a empezar con una cumplida que hice Que fue un capricho Porque digamos que el juego que voy a enseñar La versión española está mucho más barata Pero yo quería esta versión italiana Porque vais a ver por qué ¿Por qué Nandors? Porque la portada es muchísimo más bonita que la española Tienes que decir Nandors La portada es la hostia Es la hostia La super hostia La super hostia Bueno, pues el juego es en italiano La Grande Alianza Aquí tenéis En españoles La última Última alianza Última alianza Algo así No me acuerdo Vale Yo pondré de todas maneras por aquí La miniatura de la foto De la portada española O europea Para que veáis la diferencia con la italiana Que yo pensaba que todas las portadas eran iguales Pero no Resulta que esta italiana es diferente Y fijaros que portadón Con Lobezno Capitán América Spider-Man Y Thor A mí Thor no me mola mucho ¿Vale? ¿Por? Porque Thor es, no sé Es muy tonto, tío Es muy tonto Pues aquí tenemos este juego Completito con su manual Un juego que me ha costado Por Vinted 11,40 Bueno Decí que lo puedes encontrar por 4 euros En Zex Sí, es verdad que no hay muchas unidades Pero es que La portada esta Para mí es increíble Es que este juego Que la verdad En el que el villano De este juego ¿Vale? Fue el villano Es Doctor Doom ¿Quién es Doctor Doom? No sé quién es Doctor Doom Dumbo El nuevo villano Que va a salir en las nuevas películas de Avengers Ese que se ha puesto en moda ahora Porque lo hace Robin Dolly Jr Pues el que era el personaje de Iron Man Tony Stark Ahora va a ser De Doctor Doom Toma ya Pues aquí tenemos a este villano Pues en este sacan de Slash Con toques roleros En el que vamos a manejar A más de 20 personajes Y Ojo, eh Que a pesar de que Vamos a manejar de principio A Capitán América A Thor A Spider-Man Ya lo vendo Vamos a tener también Fíjate, eh Una representación de unos cuantos Que los que puedes manejar Podemos manejar A Iron Man A Blade A God Rider A Silver Surfer Madre mía A Deadpool Ese me mola A Doctor Strange Y los cuantos fantásticos Entre otros, eh Es una pasada Así que yo creo que Este juego Es buena compra Si te gustan los personajes de Marvel Y la serie de Marvel Y todo de Marvel Compra obligada Y chicos Sinceramente A que mola más esta portada Es que es brutal Es que es brutal 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 Por 11,40 Que ha sido más casi de envío Que el juego Pero bueno Yo voy a buena compra No me puedo crecer Seguimos Seguimos Con una compra Hecha en Game Game Este sí que salió un pelín más caro 19,99 Este no mira cuando sale en Sex Bueno Lo puedo pensarlo muy caro Porque es que este juego No se ve caro No se ve caro Pero es una edición especial Muy chula Y es esta del Gotham Knights Efectivo Wonder Que vais a ver Qué chulada Lo mejor en la caja metálica Lo que es curioso Es que el título este De atrás Lo pone como en italiano Es curioso Quiero destacarlo Vale, Valfor Sí, sí Destácalo, Nandos Esto está en italiano Está en italiano Esto está en italiano Todo está en italiano Pero la hipnosis Está en castellano Está en castellano ¿No? Lo he dicho Castellano o italiano Ya me he liado Lo has dicho bien, Nandos Lo he dicho Bueno, pues si acaso me he equivocado Que todo está en italiano Menos la hipnosis Que está en castellano Sí ¿Es algo? Algo raro Algo raro Y pues lo que mola Es la Steelbook Está guapa, eh Es guapísima Ahí está ¿Sabes quiénes son? Eh No Por orden, mira Robin Nighty Wind Bad Girl Y Capucha Roja Claro, porque Capucha Roja Capucha Roja Se parece un poquito más Ahí al Al de Dark Storm En este juego No aparece Batman No Porque está muerto Porque lo ha tiñado Y no es ningún spoiler Porque lo pone detrás En la caja Lo primero que pone es Batman ha muerto Claro, es que Esto ya Eh Digamos que Es el objetivo principal Del juego Que es que los personajes Tienen que vengar Por la muerte de Batman ¿No? Sí, algo así Yo como ya lo sabía De estos personajes En la serie de Titans La verdad es que Que molan, eh Y la verdad es que Tengo muchas ganas De jugar a los juegos De Batman Eh Los modernos Balfour ¿Y qué? Esto no es un Arkham Bueno No es un Arkham Pero De todas maneras Es la gente que habla bien De él Yo creo que está bien Y por 20 euros Esta edición Sí que es verdad Que la edición normal Eh Bajó muchísimo de precio Eh Lo he llegado a ver Por 10, 12 euros De hecho En el canal de ofertas De Amazon Lo he puesto varias veces Que tenéis el link En la descripción Del canal de ofertas De Whatsapp Y Telegram Y que si lo veis a ese precio Pues cogedlo Porque está muy Muy bien Pues la verdad La verdad es que sí Vale Pues es un juego Que ya digo Hay que probarlo Para ver si Lo dice en alguna persona Que mola O tú dicen que no Veremos Gráficamente la verdad Que se ve muy bien Sí, sí Gráficamente sí Bueno Vamos a seguir Con otros juegos De superhéroes Eh Voy a hacer un poquito Retroceso En los vídeos Del juegos que enseñé Anteriormente Si ya en un anterior vídeo Enseñé estos juegos De De Spider-Man De Wii Que no son pocos Enseñé este Este Brutal Y este Vaya portadones Brutal Eh Pues hay que enseñar Unos cuantos también De Spider-Man Porque yo A veces Pues eso Compro por impulso ¿No? Hay veces que me da Por comprar juegos De Transformers Compro de Transformers Otra época me da Por comprar de Spider-Man Pues a ver Nando Si te da un De eso Para comprar juegos De Super Nintendo De Dreamcast Eso vale Más caro Más caro Más caro Pues Pues nada Pues he comprado Unos cuantos también Que la verdad Que están a buenos precios Y Pues eso Son caprichos míos Que quiero tener En la colección de Wii Y me gustan los superhéroes Y ya Te quiero teneros aquí Que a lo mejor Luego no los juego Puede ser Pero los quiero tener En mi colección de Wii Cosa mía Son manías Vale Y el primer juego Que voy a enseñar Es un juego Que se llama Spider-Man Amigo O enemigo Bueno Spider-Man es amigo ¿No? Pues mejor amigo Mejor amigo Que enemigo Claro Es amigo de sus amigos Y enemigo de sus enemigos ¿Vale? Ah claro Es verdad El juego está Completo Y en muy buen estado Para la españita Para la españita Como dice nuestro amigo De Master Game Y este juego Nos costó Me costó 8 euros Con envío Que es el mismo precio Que está Pues en Cex ¿No? Pues este juego La verdad Un juego que es un BTMA Bastante chulo Lo que mola es una voz a Valefor Que tiene los textos Y las voces En castellano ¿Sabes? ¿Y qué pasa en este juego? Porque cuando estamos ahí En un problemilla Viene el Furia Nick Furia Que no es negro aquí Que es blanco ¿Es de los Vengadores? Sí Pero aquí es blanco ¿Vale? Como originalmente Es blanco Y entonces nos salva ¿Y qué tenemos que hacer Durante el juego? Vencer a los enemigos Sí Recuperando Pues los trozos de meteorito Que trajeron a la tierra A uno que es De color negro Al Venom Venom Pues esas serán nuestras misiones Nuestras misiones Y ir recuperando Los trozos de meteorito ¿No? Es curioso Nando Es que hay muchos juegos De Spiderman Pero no hay ningún juego Protagonizado por Venom De verdad No hay ningún juego Que sea Venom ¿No? Estaría guay Que yo sepa ¿No? No Eso es nada Pero no Creo que no No, no Pues otro juego De Spiderman Que ya digo Me mola Porque gráficamente Se ve bien Y aparte Pues eso Está doblado Las voces al castellano Que eso para mí Pues mola ¿No? ¿Siguimos Valefor? ¿Sigo yo? Venga Sigue tunando Pues venga Sigo yo Pues otro juego De Spiderman Otro juego De Wii Con este ya van 5 En este caso es Spiderman 3 O Spiderman 3 ¿Vale? También En muy buen estado Y este Spiderman 3 Nos costó 7 Euros con 20 Con envío Está muy bien Si me salía Unos 4 euros Y bueno Pues otro buen juego De Spiderman En el que Bueno Pues este juego Si que es la verdad Que está pues más Digamos Inspirado Pues en la En la película De Spiderman La tercera La de Tobey Maguire De Spiderman 3 Spiderman 3 Exactamente Ni más ni menos Así que bueno Otro juego Más de Spiderman Para la colección Y contento Porque aparte También tiene Las voces Y textos En castellano Toma ya Si sois amantes De Spiderman Tomad notas Si sois amantes De Wii Porque hay unos cuantos Sí Así que bueno Juego basado En la película Como he dicho De Spiderman 3 De Tobey Maguire Y poco más Pues Nandor Dime Voy a seguir Con un juego De Wii U U U U Y es un juego Que vi Que enseñó Danny Hu En un vídeo de compras Y me llamó mucha atención Danny Hu no Jajiju 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 Y es este Marvel Avengers Battaglia Perla Terra Battaglia Perla Terra Otro juego italiano ¿Por qué Battaglia Perla Terra? Pues porque Está italiano Sí Me voy a enseñar Está como nuevo Este no salió Es que Viene con los puntos ¿Eh? Sin trascar Sí Está en perfecto estado Lo bueno Es que este juego Fijaros lo que valdría Creo que fueron 4 euros 4 euros Más 5 algo de envío Que viene de Italia Me costó 9,30 9,30 9,30 Un juego De Wii U En Zex Está a 10 euros Pero está sin stock La visión española En Zex No No hay unidades Así que este juego Yo creo que La verdad que está muy bien ¿Vale? Sí Me llamó mucho la atención Porque es un juego de lucha Principalmente por eso Me encantan los juegos de lucha Y de Wii U Es que tampoco es que haya Muchos juegos de lucha Y este pues Me llamó la atención Un juego de Marvel Que a Nandos también le gusta Bueno, decir también Que es el tema de foro Que tiene Pero no hay que interrumpa Que tiene también Modo historia ¿No? Sí, tiene modo historia también Y las voces en castellano También que es muy importante Pues sí, la verdad Y con ganas de probarlo A ver qué tal Porque tiene buena pinta Pues sí Es un juego que está ambientado La verdad En la serie Digamos que continúa La serie de Secret Invasion Y donde está ya sabiendo El tema de los Skrulls Que los alienígenas estos Y bueno Yo creo que Es un juego que gráficamente Se ve la verdad Que muy bien Y con sus ataques Muy chulos Especiales cada uno Y creo que también Tiene funciones con el Gamepad ¿Eh? Sí Aparte también Para hacerlo Digamos más real Pues utilizar El Lunchu El Mando y el Lunchu De la Wii Sí, también Lo cual pues Te hace sentir más superhéroe También la verdad Que hay gente que dice Que es un juego Quizá un poco pensado Para niños Porque dicen que es fácil Que no es muy complicado Está hecho para ti Nandos Efectivamente Pero porque soy un niño No porque sea un manco Porque soy un niño Un niño No manco Y manco también Bueno Eso no tienes que decirlo Delante de las cámaras ¿Vale? Porque eso ya lo saben los demás Bueno Nandos Bueno Pues seguimos con otro juegazo Por la portavaza que tienen Y no he perdido el precio Lo tengo que decirlo Aquí lo tenemos Y si he enseñado antes Esta obra maestra De portada ¿Dónde lo he dejado yo? Ya lo he perdido Ya la he perdido Ahí está Si he enseñado La Grande Alianza 1 Versión italiana Que no descarto Comprar la española Un día si la veo Porque por 4 euros Pues mira Pues tengo los dos El pal españita Exactamente Pues si tenía el 1 Pues también Me dio por mirar Digo a ver si también Es diferente la versión La 2 Y efectivamente También está La Grande Alianza 2 Con un portadón También increíble Portadón increíble chicos Como veis De Marvel Alianza Grande Alianza 2 Fijaros también aquí Tenemos en portada Pues sale Loveno Hull Iron Man Spider-Man Y Thor ¿Vale? Generalmente son los personajes Principales que podemos manejar Pero luego Por lo que está mirando Es una mejora Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar También por dentro ¿Vale? Y el precio Que no lo he dicho Dilo Nandos Me ha costado igual que el otro 11,40 Pero este sí que está En 6 más caro A 15 euros ¿Vale? Y la portada La versión española La portada española Es diferente también Sí, sí También es diferente Yo iré poniendo Tanto el otro como en esta La portada Para que vea la diferencia Y a ver La otra no es que sea fea Pero es que para mí Me gusta más esta ¿Vale? Y nada pues Digamos que está En esta versión En esta versión No En esta continuación De la primera parte En Marvel Alianza En el 2 Pues bueno Algunas mejoras Pues significativas Más personajes Más personajes añadidos Algunos también A desbloquear Y lo curioso De este juego ¿Vale? Que he estado mirando ¿Qué es? A ver Es una cosa Y eso es una cosita Que a mí me mola Porque en este juego Puedes digamos Unir dos ataques Diferentes De diferentes superhéroes No sé Que puedes unir Dos ataques diferentes ¿No? Es otro buen juego Si quieres meterte En la piel De diferentes personajes De Marvel Y la verdad Que pasar un buen rato ¿No? Menos mal Que íbamos a cerrar La colección de Wii ¿Eh? La colección de Wii No se cierra nunca ¿Vale? Porque el siguiente juego ¿Siguiente juego cuál? Y ya el último Otro juego de Spider-Man Y otro de Spider-Man Ya van seis Yo creo que con este Ya tenemos todo De Spider-Man de Wii Hay seis No sé si habrá otro más Pues en este caso Es de Amazon Spider-Man Madre mía De juego también Aquí veis Brutal Por dentro también En perfecto estado Tenemos el full set Ya de Spider-Man Este costó Siete euros con veinte Con envío Siete con veinte Es decir Imaginaos que el juego Me costaría tres euros Tres euros o cuatro ¿Vale? Y este está en GES Pues si lo queréis mirar A doce ¿Vale? Doce euritos Y la verdad que Un buen juego También de Spider-Man Gráficamente también se ve muy bien Con los enemigos característicos De Spider-Man Como por ejemplo Tenemos aquí al rinoceronte Y es un juego Pues que Continúa digamos Lo que es la película La primera película De Amazon Spider-Man ¿Vale? Es como una continuación De esa película También Durante el videojuego Hace referencias A cosas que pasaron En la película Así que Si vais a jugar al juego Y no habéis visto la película Cosa que no creo Pues primero ve la película Para enteraros un poquito ¿Vale? Así que bueno Lo he dicho Un buen juego de Spider-Man En el que En este caso tenemos El texto En castellano Y las voces En inglés Bueno A mí me mola más Que esté traducido Al castellano Porque así no tengo Que estar leyendo ¿Vale? Huele muy delicado Nandos No Porque la gente Que hay un mollo Que ya no ve Tres pies en un burro Pues le va mejor Escuchar que no leer Y bueno No es un mal juego Es un juego Que está logrado Con una nota media De un ocho Está bien Yo creo que está guapo Y este juego De Spider-Man Y a ver Vale Aguanta En Wii Aguanta Uno De Spider-Man Solo de Spider-Man Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y seis Seis juegos de Spider-Man ¿Qué es lo que iba a decir? En Wii Seis juegos Y en Play 4 Uno No lo sé Y en Miles Morales Yo sé Yo sé que ahora Seguramente Algunos de vosotros Si os mola Spider-Man Y os mola Marvel Y os mola Wii Pues Intentaréis también Conseguir estos juegos Porque la verdad Que molan un montón Como he dicho Quizá no sea para jugarlo yo todo Porque a lo mejor Los pruebo Y me canso Y juego un ratico Pero No sé cómo explicarlo Yo los quiero tener En mi colección Estos juegos de Spider-Man ¿Vale? Sí Y ya está Simplemente los quiero tener Y punto Pues ya está Hasta aquí las compras Hasta aquí las compras Vale Y vamos a recordar Una cosita muy importante Y es que Durante este próximo mes De octubre Se viene un mes Terrorífico De miedo De miedo Porque va a ir muy encaminando Casi todos los vídeos O prácticamente todos ¿A qué? Vale, Ford A miedo Va a ir A sustos A sustos Va a ir todo relacionado Un poquito con Halloween Con Halloween Se viene a final de mes Halloween Y vais a ir teniendo noticias Nuestras Y vais a ir a ver Algunos vídeos De cosas Todas relacionadas Con Halloween Sí Seguidnos también en Instagram Que a lo mejor ponemos algo por ahí Y ojo Ojito que se viene un mes Muy, muy chulo Y con cositas Que os van a sorprender Así que vale, Ford Muy buenas compritas Muy buenas compras Nandors Y chicos Dadle a like Si sois putos amos Eso sí Si sois súper Súper giros Súper putos amos Dadle un buen like A este vídeo Que se lo merece Y nos vemos en otro vídeo Seguramente Serán de cositas De Halloween De miedo Un besito chicos Adiós 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 Adiós